¡Fuego! ¡Fuego! Esa sí que es malo Justifica tu respuesta, venga ¿Del estómago? Vale, mira, en ese caso tienes un pase Tienes un pase porque Porque es más fácil que comas algo Y termines en el baño Mucho tiempo A realmente comer bien Ahí tienes un pase Pero, yo que sé, no es lo mismo En plan, pensaba que aquí me decían O yo, va a estornudar ¡Ay! ¡Ay, que se me van los cascos pa' Cuenca! Claro, eso sí que es una putada Eso me ha pasado a mí a veces De decir, debería comer algo Pero como coma algo, a lo mejor Tenemos un problema Yo que sé, hace unos días me pasó Hace unos días me... Con a mí ¡Ay, pobre! ¡Espera! ¿Pudiste volver a dormir? Vale, sí Me era mal que pudiste Te voy a decir Llegas a no poder Y no me mandas Aunque sea un mensaje o algo Eres... Rona, ¿verdad? Kenway Buscas problemas, ¿no? Hmm Veo que no has perdido tu encanto Y tú sigues siendo Un borrachín perdedor ¿Qué quieres? Tu vida está en peligro Me he venido a advertirte Vaya, qué astuto ¿Cómo lo has sabido? Quizá yo tuviera algo que ver Con la venta de un documento confidencial A uno de esos camaradas Templarios tuyos Enhorabuena Tu misión fue un éxito ¿Cómo puedo redimirme? ¿Estás bastante sobrio Para tener compañía? Por una dama Lo que sea Ayúdame con esos hombres Yo me ocupo de este Pues vamos Le he dado ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¡Ah! ¡Hola! Yo qué sé, yo los voy a colocar todos por ahí. Yo me ocupo de este. ¡Dispara al barril de pólvora! ¿Sabes lo que pasa? Que no he recargado. Por lo cual... Mira, déjame recargar primero, chica. Gracias. Quiero saber qué pasa si exploto esto. Cuánto pueda. Qué hijo de... Qué cabrón he... ¿Está tu nueva personalidad? Seré Edward de la Habana, rescatador de damiselas en apuros. ¿Me sienta bien, bella dama? Mejor que la antigua. En serio, Edward, ¿qué haces aquí? Sí, bueno, hay una llave. Estará en la bolsa de tu pretendiente templario. La necesito. ¿De verdad? ¿Y por qué no he de quedármela? Rona, las botas de hombre son una cosa, pero lo que abre esta llave no te quedaría bien. Te diré una cosa. Si encuentro una faena apta para un hombre especialmente simple, te aviso. ¿Has reconsiderado mi oferta, Rona? Sí, estoy indispuesta. Pero mi sentido del deber es mayor que mi orgullo. Así que espero que puedas investigar una cosa. Sigue. Ten en cuenta que dije investigar una cosa, no crearla. Sí, madre. ¿Qué es? Una serie de robos y delitos. Demasiada coincidencia que empezara a la vez que los ataques a la guarida. ¿Puedes investigar por el mercado? ¿Un perdedor borrachín como yo? ¿Seguro? No te decepcionaré. Es difícil que me decepciones más. No, sieles. Oye. No te confío lo tanto. No te decepciones más. Vale. Venga. Ítalo. Hijo de . Vaya, qué broma, he hecho. No sé... Aquí no lo he hecho. No sé. No sé... Tú y te cuesta. No vas mínimamente a sospechar De que te he robado Vale No vas mínima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenía un mapa. Algo acerca de almacenes y pólvora. Yo también he investigado. Está todo muy claro. La operación está dirigida por ese templario, Hillary Flint. Es el mismo nombre que el del mapa. Usa rateros para obtener suministros y ganar. ¿Contra quién? Contra mí. ¿Y te saca ventaja? Sí, pero con tu mapa destruiremos sus almacenes y nos recuperaremos. No perdamos tiempo. ¿Está loco o bebida? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡No lo perpáis ahora! ¡Derivando! ¡Adiós, también! ¡Adiós! ¡Oh, je! No lo perdáis No lo perdáis Me pica el ojo No lo perdáis 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 No hacía daño a nadie Aquí abajo Edward Hemos reducido el poder de ese canallo templario Solo se interpone una cosa entre la llave y tú El propio Flint ¿Has pensado algún plan? Me enfrentaré a él En combate Y tú Le irás rodeando Con cuidado Y bueno Ya sabes el resto Ahora eres una remilgada, Rona ¿No te bastas para matarlo? Claro que sí Es solo que no quiero que sientas que te doy órdenes Creo que el golpe debe de haberte dejado con fiebre ¿Vamos ya? Vamos No será difícil encontrar a ese cabrón insolente Mientras se pavonea ¿Cuál pavo real? Admítelo, Rona En el fondo te gustan los pavos reales Si los latigazos no te valen Tengo torturas más dolorosas reservadas para ti, Kenway Te echo mucho de menos, cazardos Bueno, se pueden encontrar otras piezas Lo distraeré Tú rodéalo y mata ¡Eh, Flint! No eres un pez tan gordo, Edwin Ya deberías saber ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Debería! Después de mirarte Yo sí que por fin así Dispultación zombi ¿Qué esperabas? ¿Que fuera en persona? ¡Sobrevaloras tu impidencia! ¡Ah! No seas insolente, Dismore ¡Si puedo matirlo! ¡Lo he encontrado! ¡Hola! Sabía que acabaríamos a tiros Pero pensé que ocuparíamos posiciones contrarias Hubiera muerto feliz Sabiendo que había un asesino menos en el mundo ¡Qué pena! Que no hayamos luchado juntos En el bando correcto ¿Necesitáis un poco de intimidad? ¡No! No Ya es muy tarde ¿Qué teивается? ¿Eres ha peleado? 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 ¡Gracias!